Te presento a Jalí, que es nuestro cocinero. Hola Jalí. Hola Carlota, ¿qué tal? ¿Qué es lo que vamos a preparar para coger fuerzas para esa caminata? La hamburguesa navacerrada, que llamamos nosotros, que lleva un poquito de todo. Suena súper bien, ¿nos vas a ayudar tú o qué? Yo tengo que hacer unas cosas, pero luego te ayudo para comerla juntos. ¡Oh, míralo que listo! Bueno, pues adiós Felipe. Gracias, hasta luego. Jalí, ¿qué lleva esa hamburguesa? Empezamos por esta carne. Es de aquí, de la sera de Guadarrama, de vaca vieja y madurada 45 días. La tenemos ya picadita, ¿cómo le damos forma? ¿Con las manos? Hacemos una bolita, que pesa más o menos unos 220 gramos. ¿Y esta máquina Jalí? La que utilizamos para que la carne nos quede un poquito más compacta y que no nos perda los juegos luego en la parrilla. ¿Cómo se utiliza? Tenemos este papelito que lo ponemos abajo, ponemos nuestra carne que ya está semiboleada, otro papelito arriba y luego la palanguita, tiras y ya la máquina hace su trabajo. Ya está, esta se va a estar mejor que a mí. Sí, guau, qué profesional. La pasamos directamente a nuestra parrilla. Y aquí la tenemos ya, a la parrilla, como me gusta. Aquí sí. Nuestro pimiento de piquillo lo confitamos en horno de leña con un poco de azúcar. El siguiente paso es hacer las morcillas, de borbos, por supuesto. Una vez ya están hechas las morcillitas... Faltaría freír un huevo. ¿Qué hacemos con el pan, Jalí? Lo pasamos con nuestro mantequillador. ¿Y qué consigues con esto? Pues que se coja la mantequilla justa para que no le falte, pero tampoco le sobre. Toca montar, ¿no? Vamos a empezar con nuestro pan que ya lo tenemos tostadito. Perfecto. Y tenemos aquí una sobrasada mallorquina que le da una jocosidad, una cremosidad muy buena. Es la primera vez que he visto una hamburguesa con sobrasada, te lo tengo que decir. Hay que diferenciarse del resto. Di que sí. La morcillita. Luego ya pasamos a la carne. Un velo de papá de brica curada. Oye, lleva bien de carne, ¿eh? Sí, bastante. Ahora vamos con nuestro pimiento de piquillo ya caramelizado, nuestra crema de queso manchiego. Lo derritimos nosotros con un poco de carne agria y tenemos este resultado. Coronemos esta hamburguesa. Y aquí una cebolleta frita y con esto tendríamos la hamburguesa. Oye, Felipe, ahora entiendo que se llame Navacerrada porque, madre mía, parece una montaña esto. Tiene de todo. Venga, vamos a por ello. Picarle el diente. Tremenda. Ahora, después de esto... Una buena siesta. Una buena siesta, no. Una buena maratón para bajarlo. Se manchó todo. Se han manchado. Que te lo juro. Gracias por ver el video.